Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. A continuación te voy a estar mostrando una comparación objetiva de todas las características generales, específicas, los ajustes internos y cómo estar instalando cada uno de estos jailbreak para que veas las diferencias que tienen los unos con los otros. Estas son las tres herramientas que están vigentes hoy día para hacer el jailbreak en iOS 14. Así que, habiendo entregado todas estas recomendaciones, ahora comencemos. Vamos a partir primeramente con las características generales. Sobre la vulnerabilidad que ataca cada uno de estos jailbreak, tanto Taurin como Uncover es al software. Eso quiere decir que Apple lo puede parchear con una actualización. En cambio CheckRain lo hace atacando al hardware. Eso lo hace imparcheable delante de Apple. Lo siguiente es la versión de iOS a la cual es compatible. Tanto Taurin como Uncover al día de hoy son compatibles hasta iOS 14.3. En cambio CheckRain incluso soporta 14.4, 14.5 y superiores porque es imparcheable. Ahora, respecto a los dispositivos donde es compatible, tanto Uncover como Taurin son compatibles hasta los dispositivos que tienen un procesador a 14 o inferior. En cambio CheckRain solamente llega hasta los dispositivos que tienen un procesador a 11. Lo siguiente es respecto a cuando uno abre la herramienta, si es que te indica la compatibilidad con tu dispositivo en la versión de iOS, todos lo hacen. Respecto a la tasa de efectividad, es decir, al momento que tú presionas para hacer el Yelbre, cuán probable es que lo realices y todas las características reunidas son suficientes para hacerlo, todos se comportan de igual manera. Sobre la estabilidad, después de hacer el Yelbre, cómo se comporta el equipo con cero tweaks funcionando, todos se portan bastante bien. Y sobre el desgaste de batería también, sin ningún tweak instalado, todos andan bastante bien. Y sobre la alza de temperatura también, con cero tweaks instalado, todo anda súper bien. Si te das cuenta, la diferencia obviamente la van a estar haciendo los tweaks, dependiendo si es que son compatibles con la versión de iOS, si es que el desarrollador lo tiene actualizado y la repo desde donde lo descargaste. Pero el Yelbre en general, todos andan de igual manera. La diferencia viene a generarse acá con el soporte, debido a que Taurin tiene incluso un servidor en Discord, donde puede estar atendiendo cualquier inquietud que puedan estar teniendo los usuarios de esta herramienta. En cambio, los otros dos Yelbre de Uncover y CheckRain no lo poseen. Vámonos ahora a continuación a las características específicas de cada una de estas herramientas. Lo primero, el lenguaje en el cual ha sido construido cada uno de estos Yelbre. La diferencia en que Swift es simplemente uno más moderno y actualizado que Objective-C, el siguiente es la herramienta en sí. Si es que es con código abierto y cerrado, tanto Uncover como CheckRain son con código cerrado. En cambio, Taurin es parcialmente abierto. Eso quiere decir que otras personas pueden estar realizando contribuciones a lo que es a esta herramienta. Lo siguiente, sobre el Bootstrap, la librería que ocupa cada una de estas herramientas. Tanto Uncover como CheckRain ocupan el Ucubratus, que está actualizado al año 2021. Ambas son con código cerrado, es decir que solamente los creadores de esta herramienta pueden estarla utilizando. En cambio, tiene acá el ProCursus, también actualizado en 2021. Eso quiere decir que incluso otras herramientas de Yelbre pueden estarlo utilizando y estar haciendo sus aportes. Respecto a la plataforma de los Twix, la manera en la cual inyectan cada uno de estas modificaciones en iOS. Esta estrategia, tanto en Uncover como CheckRain, es con código cerrado. Vemos que Substrate es utilizado por CheckRain. La última actualización fue en 2017. Y también tenemos acá el sustituto de Uncover, que también fue actualizado a este año. Y respecto a Taurin, tiene el código abierto. Y entre comillas, no es 100% abierto, tiene algunas excepciones. Pero también puede ser utilizado por otros Yelbre. Lo siguiente es respecto al gestor de paquetes que viene instalado por defecto con cada una de estas herramientas. Y ahí tú lo puedes estar viendo. Tanto Uncover como CheckRain cuentan con Cydia. Que la última actualización recibida fue el 2017 con código cerrado. En cambio, sí lo está actualizado este año con código abierto para quien quiera estarlo utilizando. Y respecto a la posibilidad de estar desinstalando el gestor de paquetes que viene por defecto. Solamente Taurin es el que permite estarlo realizando. Es decir, que puedes estar quitando Cilio si es que no lo deseas. Y respecto a la posibilidad de estar instalando otros gestores de paquete. Prácticamente todos los permiten. Y ahí te está mostrando que puedes tener cualquiera. Sin importar el Yelbre que estés utilizando. Ahora, si te interesa saber cuál es mejor entre Cydia, Zebra Installer o Cilio. Te voy a estar dejando en la descripción de este video. Esta comparación que estás viendo en pantalla. Para que veas cuál es el mejor para el tipo de usuario que seas tú. Ahora, vamos a estar continuando con todo lo que son los ajustes internos dentro de cada una de estas herramientas. Todas te dan la posibilidad de estar borrando el Yelbre. Conservando la versión de iOS y sin estar tocando tu información personal. Es decir, dejar tu dispositivo tal cual estaba antes de estarle realizando el Yelbre. También todos te permiten estar ingresando lo que es al modo seguro. Esto te permite estar desinstalando aquellos tweets que te están generando algún problema. Y no los puedes estar eliminando de la manera tradicional. Y la siguiente característica solamente la posee Taurin con Uncover. Y es la posibilidad de estar estableciendo el Nose. Este número que nos va a permitir estar utilizando Future Restore. Esta herramienta que te permite estar instalando versiones de iOS. Que hoy día Apple no te permite instalar en el dispositivo que tú tengas. Y respecto a lo que son los temas. Las tres herramientas te permiten estarlo teniendo. Uncover y CheckRain tienen el modo claro y el modo oscuro. En cambio, Taurin trae otros temas. Sobre la posibilidad de estar bloqueando las actualizaciones automáticas de iOS. Solamente Taurin con Uncover realizan esta gestión. Lo siguiente respecto a estar actualizando la caché de los íconos. También conocido aquel proceso como el UI Caché. Solamente Uncover es el que permite estarlo realizando directo desde sus ajustes. También la posibilidad de estar instalando este tweet que se llama Open SSH. Este te va a permitir estar ingresando al dispositivo de manera inalámbrica. Para estar solucionando desde un computador cualquier problema que tenga allí el dispositivo. Y lo siguiente la posibilidad de estar reinstalando el gestor de paquetes. Solamente Taurin es el único que no lo está realizando. En cambio con Uncover y CheckRain puedes estar reinstalando Cydia si es que lo deseas. Y también la posibilidad de estar compartiendo un registro de errores. Taurin es la única que no lo está realizando. Y respecto a la notificación cuando aparece una actualización de la herramienta. Que te aparezca allí un banner avisándote. Solamente Taurin es el que lo consigue. Y la posibilidad de tener una ventana de actividad. Que te va a ir mostrando en códigos todo el progreso del jailbreak cuando se está instalando allí en tu dispositivo. Y a continuación vamos a ir con el proceso de instalación, actualización y activación de estos jailbreak. Lo primero hay que ver el tipo de cada uno. Y si te das cuenta CheckRain es el único semi-tether. Eso quiere decir que solamente se realiza a través de un computador. Requiere de un software exclusivo para esta herramienta. En cambio Taurin y Uncover son simplemente una aplicación punto IPA. Y si te das cuenta ninguno de estos tres jailbreak es del tipo un-tether. ¿Qué quiere decir aquello? Que cada vez que el dispositivo se apague o se reinice hay que estar haciendo el jailbreak otra vez. Y sobre la posibilidad de estarlo instalando a través de tiendas online. Ya sea desde Safari o cualquier navegador ingresando a una página que es absolutamente gratuita. Y estarlo haciendo sin computador. Es ahí donde lo puedes estar consiguiendo. El problema así de este método es que Apple está revocando casi siempre esos certificados. Y es muy poco probable encontrar una tienda que esté funcionando. Por eso hay que estar recurriendo a certificados de desarrollador. Por ejemplo de AppDB Pro o de AppBalletBip. Estos te están durando un año. Si bien son de pago pero te van a asegurar de que siempre va a estar ahí disponible para ti. Todos esos tutoriales como los que te voy a mostrar a continuación. Van a estar allí en la descripción de este video. Continuamos con los programas que son gratuitos y funcionan en Windows y en Mac OS. Tienes a Allstore, SiteLowly y también el AppDB Rig Pactor. Que lo puedes estar ejecutando obviamente con Taurin y con Uncover. Respecto a las herramientas que solamente funcionan en Windows. Tienes a AltSigner, 3Utools y también AltServer Patcher. Te van a estar funcionando para estos dos Jailbreak. Y luego solamente para Mac OS tienes a AltDeploy, NullXImpactor y también a AppBallet Companion. Lo puedes estar consiguiendo acá. Y el dispositivo que solamente tengan el Jailbreak en el equipo. Puedes estar ocupando Reprovision, Reborn o el tweak de Allstore funcionando allí sin ningún error. Y respecto a la comodidad y o facilidad para estar realizando esto. Obviamente va a ser subjetivo porque para algunas personas va a ser cómodo estar pagando un certificado de desarrollador. O va a ser cómodo estar realizando este proceso a través de un computador. En ese sentido, cada uno como usuario es distinto. Si continuamos ahora entonces para ver un resumen de todo esto. De las herramientas si se dan cuenta. Hay una gran comparación entre todo lo que es el Jailbreak de Uncover y Taurin. Junto con el de CheckRain. Las diferencias las podemos estar viendo acá. Que tanto Uncover como Taurin se pueden hacer con y sin computador. Estos Jailbreak llegan hasta los dispositivos que tienen un procesador A14. Y obviamente hacer un Jailbreak que ataca al software. Apple lo puede estar parcheando. En cambio, con CheckRain es un Jailbreak que solamente se puede hacer a través de computador. Llega únicamente hasta los dispositivos que tienen un procesador A11. Y es imparcheable. Apple no puede estar haciendo nada para solucionarlo. Entonces uno tiene que poner en una balanza cuál va a ser el Jailbreak que se va a estar inclinando. Dependiendo del dispositivo y del tipo de usuario que sea cada uno. Y si es que hacemos la comparación ahora respecto al Jailbreak de Uncover y Taurin. Tú ya has visto los resultados allí en pantalla. Ahora eres tú el que tiene que estar probando las herramientas. Y darte cuenta cuál es la mejor para ti. De acuerdo al dispositivo que tú tienes. Al final de cuentas, ambos te van a estar entregando una gran experiencia del Jailbreak allí en tu equipo. Y vas a pasar un muy buen rato sacando a tu equipo de la cárcel del aburrimiento de iOS. Y estarlo llevando a un viaje al futuro como si estuviese en iOS 20. Y si es que quieres estar aprendiendo más del Jailbreak. Ya sabes que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con esto mismo acá a mi canal. Así que ahora se despide el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero mañana con otro video. Chao, chao. Chao, chao.